Aplausos Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario Republicano Muchas gracias señora Presidenta, señora Calvo, señora Vicepresidenta Primera. ¿Está cumpliendo el Gobierno con todas las medidas anunciadas e incluidas en los reales decretos aprobados durante esta crisis? Muchas gracias. Gracias, señora Rufián. Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno. Gracias, señora Presidenta. Señor Rufián, naturalmente, para eso hemos reaccionado rápido en muchas direcciones con legislación de urgencia que hemos traído a la Cámara y que ustedes han apoyado. Se trata justamente de algo que ha salido esta mañana aquí en las preguntas al presidente. Se trata de que la situación que va a arrastrar a nuestro país, que ya ha arrastrado a nuestro país por la pandemia, no sea una crisis de la que salgamos con insolidaridad, sin justicia social, sin igualdad, sin protección de quienes necesitan, protegiendo también nuestra economía para levantarnos pronto. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, vicepresidenta. Señor Rufián Romero. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Calvo, señora vicepresidenta, mire, le quiero comentar tres incumplimientos y dos propuestas. El primero, ERTE. Ustedes han ampliado ese periodo hasta el 30 de junio. ¡Oh, sorpresa! Resulta que no depende del estado de alarma, lo digo, porque nos cayó una buena cuando votamos en contra de su estado de alarma y no de un estado de alarma, porque todo iba vinculado a eso y ahora resulta que no. Pero, vamos, ustedes lo desvinculan, cosa que nos congratulamos y, sobre todo, lo que supone es que hay 700.000 personas que no lo han cobrado. Primero, en cumplimiento. Según en cumplimiento, sepe, hay 300.000 personas que no han cobrado tampoco su paro. ICO, créditos ICO, ustedes anunciaron una línea de créditos de dinero público para autónomos y pymes. Y la verdad es que la banca que está intermediando sigue practicando la usura para con los autónomos y pymes obligando a estas microempresas, a estas empresas que tiran hacia adelante el país a comprar paquetes, pólizas, seguros de vida. Y dos propuestas. Una es para con la conciliación familiar. Hay muchísima gente que está siendo obligada a ir a trabajar y que no tiene con quién dejar a sus hijos y a sus hijas. Les pedimos, una vez más, una prestación remunerada para esa gente, para que no tengan que vivir con esa angustia obvia. Segunda propuesta. Parar. Parar de una vez por todas el reloj del paro. Imagínense la ansiedad que supone para centenares de miles de personas que están cobrando su prestación de desempleo. Hoy, con la imposibilidad manifiesta de encontrar trabajo y que cada día que pasa saben que es un día menos de su prestación de desempleo. Les pedimos, por favor, que paren ese reloj de paro. En definitiva, la gente no come anuncios. La gente no come ruedas de prensa. La gente no come esperanza. Come cumplimentos. Y les pedimos que los cumplan. En definitiva, abandonen el artificio y vuelvan a la realidad. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Rufián, sí que nos preocupa el asunto de la conciliación y de las dificultades enormes que fundamentalmente van a tener mujeres, familias monoparentales, con los pequeños, cuando se vuelva a iniciar la actividad de otra manera en nuestro país y reflexionamos sobre ello. Pero también le voy a decir algo. Este Gobierno se ha enfrentado a una situación ignota, sin ningún precedente, sin ninguna ruta sobre la que nos pudiéramos apoyar nosotros y cualquier otro Gobierno. Hemos tenido que responder en muchas direcciones, fundamentalmente a la sanitaria de manera prioritaria con la alarma en nuestro país. Responder en tantas direcciones, tan rápidamente, de manera casi única en la historia de nuestro país, no casa con la perfección. Pero algunas de las prestaciones de las que usted habla se están cumpliendo. Es más, hay situaciones donde algún ciudadano ha reconocido tiempo récord en una Administración para reaccionar y cumplir lo que se dice. Y como usted se podrá imaginar y podemos compartir, el estado de alarma ha ido, unido, a algunas de las decisiones que hemos tomado porque detrás venía la crisis social y económica. Y déjeme que le diga algo por el debate de la anterior sesión. La alarma, el estado de alarma, es la garantía democrática mayor de que cuando se limita algún derecho fundamental de los españoles se decide en esta Cámara. En realidad, la alarma la autorizan ustedes, señoras y señores diputados. Somos una gran democracia y el Gobierno utilizó el camino más garantista y más democrático que podía utilizar con nuestra Constitución en la mano. Preguntas dirigidas al señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.